... para Roberto y toda su familia, el sindicato de químicos, el Frente Grande, el movimiento alfonsinista, Javier Perlín de Suteba, Loma de Zamora, para todos ellos un fuerte aplauso porque están aquí con nosotros, los penalistas, el pueblo de Navajador siempre está unido en diferentes circunstancias y hoy estamos aquí para recordar a Roberto. Vamos a dar comienzo, ¿les parece bien? Si están de acuerdo, vale hacerlo. Vamos a realizar un minuto de silencio en la memoria del trabajo de Roberto, nos ponemos de pie, del corazón de Roberto, de las huellas que ha dejado Roberto a cada uno de nosotros hoy charlando con ese pie y con su hijo, nos hemos emocionado juntos, así que este minuto de silencio es para nuestro querido Roberto. ¡Gracias! ¡Gracias! Muchísimas gracias a todos y un aplauso a su hijo, 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 a su hijo. ¡Gracias! 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 y no sé si hay algún, creo que está Nicoluche por ahí distintos compañeros que han pasado por el partido que son habituales del partido que han compartido con él el debate permanente que se da en el partido justicialista él ha sido secretario de Mian durante 8 años se le cumpliría el mandato ahora brevemente así que bueno, también llevo un compañero acá de UPCN el compañero Madera también quiero destacar Isabel Fernández del sindicato de regidos y también es secretaria de la mujer de nuestra CGT así que bueno concejales también están presentes está la compañera Laura Verón que ha sido su compañera del INSTRA, ahora el 22 de octubre está también el compañero Amado Salinas que fue también consejales de México y fue compañero de Galita que compartieron nuestro compañero nuestro José Luis, Pablo Arteaga Baña con un montón de compañeros que han sido parte de la vida cotidiana que ha llevado Roberto Carísimo en todo este tiempo así que bueno un compañero que ha ido para adelante que siempre le cuyo el pecho en las circunstancias que le tocó estaba muy contento él le decía que no quería dejar de pasar este momento tan importante tan trascendente para él que era haber sido elegido para ser concejal por la lista del peronismo que fue a propuesta del compañero Sergio Yaburo eso también hay que reconocerlo y la verdad que pedimos un fuerte aplauso para él para él que era el peor de nuestra de nuestra CCC se acerca el compañero Ramón Galarza del Sindicato de Panaderos un aplauso para él y decir bueno es el que le estaba viviendo con mucha pasión y mucha emoción ese momento que le estaba pasando que había sido reconocido como militante para presentar al peronismo en su Lomas de Zamora bueno dijo yo voy a esperar hasta después del 22 para poder asistirme y poder curarme todos los aves de puro conocimiento bueno creo que el viernes que viene cuando cuando se cumpla un aniversario más el día del militante Roberto seguramente estará entre esa larga lista de compañeros que merecen ser reconocidos ese día también quiero lo veo y quiero también a Cacho Ferraro de brindarle un fuerte aplauso que ha pasado enorme virtud y con el peronismo que ha pasado con la situación de salud y comunicada con suerte lo tenemos acá en plenitud y dar aplauso para él así que bueno solamente eso y ahora en el marco sindical porque todos somos la mayoría compañeros del sindicalismo queremos decir a todos aquellos que tienen dudas que nosotros que la CGT que los trabajadores organizados y demás rechazamos de pleno y de plano la reforma laboral impuesta por eso que no todo el tipo que está acá lo puede desprezar la CGT ha manifestado su rechazo unánime todo el arco sindical lo ha manifestado es verdad salen pocos medios porque la mayoría de los medios no está para dar este tipo de noticias entonces queremos decir por si quedan dudas de que la CGT va a estar a la altura de la circunstancia defendiendo los intereses de los trabajadores defendiendo los intereses de la patria defendiendo el legado de Perón y Evita no le queda duda a ningún compañero esto es así el peronismo junto con la CGT los trabajadores organizados no van a claudicar frente a esta situación la voracidad del capital hace que a veces pongan a determinados hombres del gobierno y vayan por los derechos de todos los trabajadores y ha contado mucha sangre en este país recuerden compañeros como empezó este proceso de liberación del pueblo argentino el 17 de octubre de 1945 con quienes con los trabajadores con la columna vertebral con todos los que están acá aquellos sindicatos que adherían al general Perón que fueron a rescatarlo de la garra en ese momento de los espallos internos del país y de los que representaban los intereses externos eso es el movimiento del gobierno argentino peronista nosotros el modelo sindical lo vamos a defender a rajasincha ¿saben por qué compañeros? porque muchos compañeros han muerto levantando esas banderas y nosotros no vamos a renunciar absolutamente a la lucha que nos propone este gobierno así que por lo tanto aquellos que tengan dudas compañeros no sean funcionales a Cambiemos no sean funcionales a Macri no sean funcionales a los representantes de los patrones diciendo que la CGT no tiene no está a la altura de la circunstancia acá los compañeros el año pasado el 9 de junio esta CGT junto con determinados compañeros hicieron una marcha multitudinaria por Loma de Zamora rechazando el plan de ajuste que planteaba este gobierno así que hemos dado muestra más que clara para que ninguno de nosotros sea de alguna forma se tengan dudas respecto de nuestro accionar por lo menos de los que estamos acá y yo estoy seguro seguro que nuestra CGT va a estar a la altura de la circunstancia seguramente pensando en Perón y Evita seguramente pensando en aquellos hombres y mujeres que produjeron el 17 de octubre los que cruzaron Granado y Riachuelo eso es ese es el movimiento obrero argentino para los que tengan dudas y lo van a ver en breve luchando en la calle pero fundamentalmente acá un llamado a todos los hombres y mujeres que tienen vínculo con los distintos diputados que han sido electos la CGT va a dar su plan de lucha pero que no tiene que votar la reforma la Obran son los diputados compañeros y los senadores no hay responsabilidad de la CGT tienen que ser los que han recibido el voto y la confianza del pueblo para defender los intereses del pueblo así que por lo tanto compañeros eso es lo que quería decir lo veo también al compañero Sebastián por favor vení Sebastián bueno este compañero así que bueno para ir culminando solamente decir que cada uno de los compañeros que estamos acá vamos a defender irrestrictamente los derechos de todos los trabajadores la ley de contrato de trabajo compañeros que dicen lo del gobierno actual que dice que tiene muchos años y demás me parece que no tiene que actualizarse y que si realmente hay que hacer una reforma para generar empleo todos sabemos que va a ser todo lo contrario que va a haber una reforma previsional que va seguramente a generar un perjuicio para la mayoría de los trabajadores que se vayan a jubilar en el futuro que es probable que se jubilara a los 67 años las mujeres a los 65 tengan en cuenta tenganlo en cuenta compañeros eso seguramente nos va a ver a todos los que estamos acá en la lucha como lo hicimos en los 90 más de uno ¿está? y también tengan en cuenta a los abuelos nuestros en el periodo 2018 les van a sacar 110 mil millones de pesos eso es cambiemos esos son los legisladores que nos piden a veces acá en el Consejo Deliberante que hagamos lo que tenemos que hacer yo diría a ellos que no que no levanten la mano en contra del pueblo argentino que no levanten la mano en contra de los más humildes que no levanten la mano de los más vulnerables que son los niños y los abuelos así que solamente ya para terminar decirle a Silvia a cada uno de sus hijos nuestro recuerdo permanente de Roberto por su bonomía por ser por las personas por la pasión que le puso al sindicalismo y al peronismo nuestro recuerdo permanente y hasta siempre Roberto estamos con vos y siempre estamos con vos y siempre vamos a celebrar presente gracias muchísimas gracias muchísimas gracias por todos los que han estado y saludando